La trata de seres humanos es un problema real que afecta a importantes números de personas. Esto sucede tanto en países a niveles de pobreza altos, como sobre todo en países más desarrollados. Mire, básicamente la trata de personas son actividades de engaño y que permiten el traslado de una persona determinada, sobre todo sexo femenino, de un determinado lugar hacia el otro. Eso puede ser por engaño, puede ser por simulación, puede ser por venta de cuestiones reales, todo eso. De que existe la trata todavía. Y entonces, siempre es aconsejable que la gente no se deje engañar por los lujosos salarios, los lujosos prestaciones que se le da a la gente. Por lo general, están entre 19 y 26 años, que son las más jóvenes, ¿verdad? Y además, estas jóvenes, en esa edad determinada, son las que más están desesperadas por cuestión de trabajo y que son fácilmente víctimas para ser engañosas. Cuando le ofrecen una oferta de un determinado monto de dinero, ellas automáticamente caen. El fenómeno podría ser descrito como el proceso a través del cual una persona termina siendo explotada. Algunos autores, de hecho, hablan de la trata de seres humanos como un proceso de cosificación de las personas o como esclavitud del siglo XXI. Por ejemplo, en Nicaragua, depende si tiene un agravante, inclusive puede llegar hasta los 22 años de cárcel, 18 años de cárcel, si tiene agravante también. Y, inclusive, depende de la actividad si es para explotación sexual o, entonces, únicamente sea para explotación de la discoteca, que va a bailar desnuda, todo eso. Pero eso tiene un rango. Inclusive, está también la famosa pornografía electrónica, digital, que se hace también en Nicaragua, está prohibido. Y son delitos que están perseguidos e, inclusive, hay cárcel bastante fuerte. Y se te da cuenta, por ejemplo, aquí en Nicaragua, como se han dicho en varios medios, es el país, uno de los países más seguros de América Latina, pues, América Central. Sin embargo, ese tipo de actividad para Nicaragua no es muy frecuente, ¿verdad? Y, además, si se da un tipo de actividad de esa naturaleza, yo siempre he visto que las autoridades policiales siempre tienen una potencialidad de identificar y neutralizar, básicamente, ese tipo de actividad. Nora González, Noticias 12.